Bienvenidos a esta Masterclass de Inteligencia Artificial donde abordaremos cómo la inteligencia artificial pues también está generando este impacto en el sector creativo, tanto en el diseño como en la rama específica que es la comunicación de las marcas y gestión de las marcas, que es el branding. Vamos a entrar a profundizar cada uno de estos puntos, vamos sobre todo a generar estas reflexiones como les decía un poco al inicio de la, cuando estábamos en reunión ahora. Y lo importante que quiero que se lleven aquí es que puedan abrir un poco más su mente, salir de la caja y pensar en todas las soluciones que podemos hacer gracias a la inteligencia artificial y poder dar espacio más a las ideas creativas y poder darle todavía mayor espacio a la calidad. Hay procesos, hay trabajos que son manuales y repetitivos que la inteligencia artificial va a poder cubrir. Esa es la idea principal. Y lo que quiero que se lleven ustedes es esta apertura de mente para ir pensando o para pensar qué otras cosas más podemos hacer en relación a la inteligencia artificial y todos sus beneficios. Bienvenidos otra vez a todos los que están aquí presentes. Muchas gracias en verdad por estar aquí. Así que nada, vamos a arrancar de una vez. Voy a presentarme. Yo soy Roger Lara, director y fundador tanto de Gran Inteligente. Hemos hecho, antes de la pandemia obviamente, diferentes reuniones, diferentes eventos, siempre hablando en pro de generar reflexiones, tener una perspectiva mucho más amplia de cómo el diseño, cómo el branding, cómo la comunicación genera de alguna manera un impacto o qué otras miradas podemos hacer en función a ello, ¿no? Aquí van a poder ver diferentes eventos en los que hemos hecho con Gran Inteligente. Como digo, eso obviamente antes de la pandemia en sí. Mi nombre es Roger Lara, soy diseñador de profesión y soy profesor también no de profesión, sino que la vida, el camino, hizo que explorara también esta vocación, lo cual me encanta también. Por eso pueden ver que de alguna manera también me siento un poco bastante cómodo hablando y mostrando estos temas que para mí son bastante relevantes y que espero que a ustedes también les sirva y les sea de interés. Como digo, soy director y fundador de Gran Inteligente y también del estudio de branding de Leon. Pueden entrar a leon-branding.com y pueden revisar todos nuestros proyectos y ver también toda nuestra experiencia. Ahora sí, pasada un poco esta presentación, muchas gracias también a varios alumnos que veo aquí que han sido partícipes de sesiones anteriores y de los cursos que hemos dictado. Así que nada. Y felicitarlos también a ustedes por darse un poco de tiempo a explorar estas nuevas alternativas y ver contenido nuevo que a veces por un poco de flojera no nos damos el espacio de investigar o de ver nuevas cosas. Y lo importante, como les digo aquí, es seguir siempre aprendiendo, nunca dejar de aprender. Y les traigo aquí esta primera pregunta, ¿cuántos de ustedes ya han usado la inteligencia artificial para su trabajo? Yo creería que sí, ¿no? Que muchos, quizás algunos revisando por ahí la ortografía, la gramática o quizás implementando, diseñando algunas cosas como referencia y más. Y a veces podemos tener este primer acercamiento a nivel de exploración, a nivel de, ok, ¿qué cosas puedo hacer? Y vamos jugando, ¿no? Y más allá de ello, también es importante explorar o ver o aterrizar cómo esta herramienta nos puede servir para nuestro trabajo, para hacerlo mucho más profesional, pero no solamente para casos específicos, sino que puede resolver un problema, como mencionaba, que quizás pueda ser repetitivo y que la inteligencia artificial pueda resolverlo de la mejor manera. Vamos a aprender a ser más eficientes, sobre todo para darle espacio a lo que marca realmente una diferencia y que es la innovación y la creatividad. Esta primera apertura, para darles un poco la actualización, que seguramente algunos ya deben saber, un segundito, excelente, buenísimo. Ahí veo las respuestas de Enrique, de Constancia y de todo lo demás que han comentado que sí, que lo han usado para contenidos, para diferentes actividades y diferentes requerimientos. OpenAI, el 6 de noviembre, hizo una última actualización, donde, bueno, acá están los últimos datos. ChatGPT inicia o se lanza al mercado en noviembre, el 30 de noviembre de 2022. No ha pasado un año, somos próximos a que se cumpla un año, pero ya hay 180.5 millones de personas dentro de esta plataforma y usando a ChatGPT. Otra data importante es que la mayoría que los usa está entre el promedio de los 18 a 34 años. Es un porcentaje bastante amplio. Más del 50% son personas de esas edades que están implementando y usando ChatGPT, quizás para su día a día o de alguna manera también para su plano laboral. Además de ello, también es importante rescatar el tema de los porcentajes a nivel de uso por países. Vemos que en Estados Unidos hay una mayor aplicación y un mayor uso de ChatGPT, y aquí podemos verlo en estos porcentajes. La TAM pertenece a este porcentaje que dice otros. Pero esta data es importante para generar sobre todo reflexiones de cómo está OpenAI en este momento generando un impacto dentro de todas las industrias. Y nosotros no somos ajenos a ello. Es por eso que el 6 de noviembre de este mes exactamente, se hizo una nueva apertura, se hizo unas nuevas actualizaciones, que de alguna manera involucran lo siguiente. Uno, se ha ampliado la unidad de procesamiento de texto a 128.000 tokens, que equivale, para mencionarlo o para decirlo en un lenguaje mucho más digerible, a casi 300 páginas de información. Es decir, tú puedes enviarle un contenido o una indicación de esta cantidad y va a poder asimilar toda esa información. Vemos cómo en menos de un año se ha ido incrementando las capacidades de cada uno de estos, de este servicio en particular. Además de ello, antes solo teníamos información hasta el 2021, hasta la fecha se ha actualizado toda la información hasta abril de 2023. Es decir, podemos tener información actual, por lo menos hasta esta fecha, y poder generar de alguna manera mayores reflexiones. Pero además de ello, se ha juntado y se ha unido todos estos servicios que de alguna manera se tenían separados. Análisis de datos, navegar por internet, y la creación de imágenes que se llamaba su servicio Dalí. Todo esto antes funcionaba por separado. O tú tenías que entrar al chat GPT y seleccionar cada uno de estos puntos si es que ibas a usarlo de manera independiente. Pero ahora tú puedes darle la indicación, la orden, para que todos estos elementos puedan funcionar en conjunto. Entonces se vuelve todavía una herramienta más potente aún. Y además de ello, lo cual ha sido la novedad, es los GPTs, los GPTs, donde cada uno de ustedes va a poder crear su propio asistente sin tener que saber sobre programación o de alguna manera poder especializarse en cada una de estas líneas, sino que ustedes, con un lenguaje, pueden hablar directamente con inteligencia artificial y poder construir su propio asistente. A medida, para ustedes mismos o para proyectos. Un poco las ideas que yo tenía es que dentro de esta particularidad es que para los proyectos se va a poder implementar nuestro propio asistente. O ustedes mismos, entendiendo bien cómo es que funciona un poco su metodología o su proceso de trabajo, van a poder duplicarse de alguna manera en esos aspectos y poder hacer o poder desarrollar ejercicios o propuestas o aplicaciones con estas herramientas. Obviamente hay que moldear a este asistente para que pueda servirnos en el uso recurrente. Esto claramente genera un llamado de atención, genera una alerta. ¿Por qué? Porque, como mencionaba, cuando la tecnología avanza, ya no hay vuelta atrás. Eso es lo bueno y lo malo de la tecnología. Vamos avanzando, pero una vez avanzamos ya no hay forma de retroceder. Y eso es importante que lo tengamos presente porque, así como llegó el iPhone y marcó un antes y un después de los celulares con botones, el otro lado también, la llegada de las redes sociales y marcó un antes y un después a través de la comunicación que ahora se hace mucho más fluida y mucho más cercana. Donde antes solamente, por ejemplo, cuando inició Facebook solamente estaban las personas, pero luego todas las marcas empezaron a formar parte de eso. Yo vi un poco todo ese cambio y esa evolución. O como el contenido en streaming, que también ya cambia y vemos como diferentes empresas, como Disney, como diferentes HBO y más, ofrecen sus servicios streaming y contenido de streaming en esta línea. La inteligencia artificial no es ajeno a este cambio. Todo este impacto que ha tenido y todas estas nuevas actualizaciones ha hecho que la inteligencia artificial tome de alguna manera una característica particular de un antes y un después. Y eso que en menos de un año hemos visto diferentes evoluciones y diferentes planos de avance en esta rama en específica. Y aquí es importante tener presente que la inteligencia artificial es nuestro aliado. No está en contra de nosotros. No nos va a quitar el trabajo tampoco y lo vamos a ir viendo en un momento. Es nuestro aliado claramente si lo sabemos usar bien. Si no sabes usarlo de la manera correcta, puede que termine haciéndote perder un poco el tiempo, puede que termine de alguna manera confundiéndote más, o puede que también puedas tener resultados que no funcionen. Lo importante es saber bien usar a esta herramienta de la inteligencia artificial. Que como mencioné hace un momento y les pregunté también a ustedes, ya muchos hemos ido jugando y probando con esta herramienta para ver qué cosas podemos hacer, crear, construir o desarrollar o diseñar con esta herramienta. Es bajo este contexto, bajo la importancia que tiene este impacto de la inteligencia artificial dentro de todas las industrias, porque ninguna industria es ajena, nos lleva la pregunta y el diseño y el branding cómo se ven afectados exactamente en cada uno de estos puntos, ¿no? Y aquí les hago la pregunta, ¿cuál es el trabajo más común que hacen ustedes que podría ser automatizado? ¿Qué consideran ustedes que hacen de manera repetitiva, de manera constante, que les quita tiempo, que podría ser automatizado? Los leo ahí en el chat. Piensen un poquito qué cosas hacen ustedes que podría ser automatizado. Porque la finalidad de la inteligencia artificial es ser un apoyo, ser un aliado, ¿no? La buena tecnología nos hace más simple la vida. Por eso bien me menciona envío presupuesto, definición del concepto, propuesta de textos nuevos para campañas, recorte de imágenes, fotomontajes, brainstorming, calados, copying, pensar en copies. La mayoría creo que lo he usado para textos, gestión de información, fotomontajes, ideas para naming, mockups de propuestas, calado de imágenes. Muy bien, muy bien, han estado usando muy bien ahí aumentar calidad, exactamente. Todo eso nos puede ir ayudando a redactar, crear campañas. Ven, como digo, la mayoría lo he usado para textos. Research también, ¿no? Yo no he usado la idea aún menciona Galo. Vamos a aprender ahora a ver un poco el uso, ¿no? No vamos a aprender a entrar al ChatGPT, obviamente esa parte técnica nos la vamos a pasar, nos vamos a saltear, pero vamos a entrar directamente a ver qué cosas podemos ir haciendo con la inteligencia artificial, específicamente con ChatGPT que ha tenido esa nueva actualización que incluye de alguna manera todo, ¿no? Obviamente hay diferentes inteligencias artificiales, cada una con sus diversas características, pero aquí lo importante y lo que vamos a ir viendo es cómo usarlo en el terreno del diseño, ¿no? Por lo menos un punto de partida y ver qué otras cosas más podemos hacerlo dentro del plano de la comunicación de las marcas, ¿no? Brainstorming, calado de imágenes, investigación, naming, buenísimo, perfecto. ¿Qué hay información falsa para usarlo en el look and feel? Menciona también André. Todo eso se puede crear, ¿no? Y aquí es importante recalcar otra vez que la inteligencia artificial no elimina a los creativos, ¿no? Ahí está esta errónea sensación o este erróneo pensamiento que es que no, el chat GPT va a reemplazar a los diseñadores, el chat GPT va a reemplazar a los programadores, el chat GPT va a reemplazar toda esta área creativa y la verdad es que no, ¿no? no va a eliminar a los creativos pero va a eliminar el trabajo como mencionaba manual y repetitivo que se hacía para llegar a una idea creativa. Esa es la única función de la inteligencia artificial por lo menos en este momento. ¿Por qué? Porque para ser creativos igual necesitamos es una habilidad humana. Lo que va, lo que puede hacer la inteligencia artificial es bajo la masa de información que tiene crear de alguna manera soluciones genéricas. Podemos llegar de alguna manera a conclusiones creativas pero no va a poder salir de la caja, va a poder darte herramientas, insumos, pero depende obviamente nada más de un pensamiento humano, de un poco de la experiencia, ¿no? Un poco el criterio para poder definir cada una de esas acciones ayudados obviamente en la inteligencia artificial, ¿no? Con la inteligencia artificial el proceso para llegar a la idea creativa va a ser mucho más rápido y mucho más eficiente, ¿no? Que es un poco lo que veíamos y un poco lo que mencionaban ustedes, bueno, para el plano de la investigación, para el naming, todos estos procesos que tomaban tiempo ahora de alguna manera han sido más eficientes gracias a esta nueva tecnología y es porque estamos viendo esa transformación en la industria creativa. Hace un año no existía nada de esto, ¿no? Hace dos años menos. ¿Cómo era esto? ¿Cómo era nuestra vida antes de tener un asistente que nos pueda redactar mejor el copy, que pueda revisar la gramática, que pueda revisar la ortografía, que pueda revisar la redacción o que en función a cierto concepto poder proponer de alguna manera ideas, oraciones, textos o titulares en línea en línea con lo que se propone en sí. Entonces, un punto que John menciona pero jamás reemplazará el tono de voz. Uno, va a poder analizar grandes volúmenes de datos para identificar tendencias y patrones de consumo, que es lo más importante. Ahora, con esta integración del análisis de datos con la subida de información vamos a poder enviarle a la herramienta diferente tipo de información consolidada para que pueda asimilarla, analizarla y poder generar de alguna manera conclusiones con esta documentación que nosotros vamos a poder enviar. Sumado a ello, va a poder generar múltiples opciones de diseño en cuestión de minutos. Hay que tener especificado y bien definido cuál va a ser la indicación que va a tener que hacer la inteligencia artificial para poder tener un resultado acorde a lo que necesitamos. Porque si le decimos a la inteligencia artificial que damos un logo creativo le va a poder crear cualquier otra cosa genérica, pero hay que darle las indicaciones correctas para que pueda desarrollar cada una de estas acciones. Y por último, va a corregir errores, gramaticales y ortografía que nos van a permitir centrarnos más en la calidad del contenido o sobre todo el valor que se le asigna al contenido en sí. Todos estos puntos y todas estas reflexiones nos van a llevar también a la acción en sí. Vamos a ver ahora en un momento en este preciso instante mejor dicho cómo podemos usar a la inteligencia artificial para apoyarnos tanto en estos tres niveles ¿no? En el análisis de datos en la creación un poco de propuestas de diseño y como tercer punto ver cómo se puede implementar en la gestión específica de una marca o en la creación de contenido ¿no? Dicho esto planteado un poco este escenario yo imagino que en este momento ustedes están pensando qué cosas podemos hacer qué otras cosas podemos ir creando y parte de la dinámica de esta Masterclass como les mencionaba hace un momento y al inicio es que ustedes pueden llevarse diferentes reflexiones a partir de ello dentro de el escenario del análisis nosotros hemos hecho diversas pruebas dentro del estudio para poder generar de alguna manera estas reflexiones y poder tener de alguna manera una estructura base para poder analizar cada uno de estos documentos los que han llevado el curso de branding recordarán que toda la toda la investigación se hace en un documento ¿no? lo que nosotros hemos hecho es incorporar estos documentos por ejemplo esto es una juguería súper random donde desarrollamos un poco la investigación una juguería X y lo que le dijimos a la inteligencia artificial fue específicamente esto ¿no? todas estas publicaciones todas estas publicaciones son publicaciones perdón de redes sociales de la marca llamada tal por favor analiza el tipo de comunicación todo el lenguaje que usan además analizar la gráfica que usan que expresa en general todo en conjunto como una marca como una marca integral cada uno de estos puntos tengo el chat aquí de los mensajes tapando un poco la pantalla por eso no estoy pudiendo leer bien no esto es directamente chat GPT todo eso es chat GPT ustedes van a poder subir su información su desglose su PDF o simplemente subir una imagen para que chat GPT pueda analizarlo de la manera que ustedes consiguieran y la respuesta exactamente que chat GPT el que es el de pago que es el que te brinda todos esos beneficios el de el de no pago no te brinda ninguno de estos beneficios lo importante aquí es destacar la respuesta que se tiene exactamente chat GPT 4 chat GPT turbo que ahora se se le llama podemos ver como chat GPT ha podido analizar todo ese requerimiento específico que se le ha pedido el tipo de comunicación y tono el lenguaje que usa cada una de esas publicaciones la gráfica y diseño la expresión de la marca y una conclusión general de cómo ellos ven toda esta información como decía si podemos tener toda la información bien jerarquizada bien ordenada bien estructurada para poder hacer que esta inteligencia artificial pueda detectar y pueda leer toda esta toda esta información vamos a poder tener un análisis por lo menos de una perspectiva diferente y dentro de esta línea tener una perspectiva diferente los invito a ustedes a pensar más o menos cómo es que se puede crear esta herramienta esta estructura para poder brindar la información más correcta o insumos más correctos de la inteligencia artificial para que pueda de alguna manera darnos una perspectiva distinta esto lo hemos dado esto lo hemos hecho como pueden ver la indicación ha sido analiza estas publicaciones y analiza estos puntos en particular pero nosotros podemos ser todavía más específicos y poder decirle a la inteligencia artificial que lo analice desde diferentes perspectivas como diseñadores como comunicadores es inevitable que no tengamos sesgos toda persona tiene sesgos lo que va a poder hacer aquí la inteligencia artificial es si tú le das la orden de que lo analice como no sé pues como una persona que consume estos productos qué pensarías de esta información entonces vamos haciendo de alguna manera vamos estructurando más la indicación teniendo esta perspectiva general que nos da o esta perspectiva general que nos brinda la inteligencia artificial para poder analizar cada una de estas informaciones y es aquí donde vamos viendo un poco ya no solamente vamos a tener nuestra mirada nuestra perspectiva sino que podemos usar las diferentes perspectivas que nos brinda la inteligencia artificial para poder generar diferentes conclusiones y una conclusión general de lo que está pasando con esta marca y proyecto dentro de este plan dentro de esta línea me gustaría saber ustedes qué otras cosas más se les ocurre que se puedan analizar nosotros hemos analizado un poco las publicaciones y el diseño pero si ustedes suben las métricas de cada uno de estos campos esta publicación tiene 20 reacciones esta publicación tiene 50 reacciones esta publicación tiene 20 compartidos analiza por qué está sucediendo esto como si fueras un experto en marketing digital le subes esa indicación le das esa indicación al chat GPT y va a poder darte una mejor perspectiva dentro de cada uno de estos puntos Diego menciona puedes puedes analizar los copies exactamente puedes analizar los copies de cada uno de los de la información por eso digo lo importante va a ser tener toda la información organizada estructurada para poder ayudar a la inteligencia artificial a generar de alguna manera todas estas reflexiones o conclusiones a las que puede llegar desde diferentes perspectivas podemos pedirle que lo analice desde la perspectiva del marketing digital podemos pedirle que lo analice si fuese un diseñador experto podemos pedirle que lo analice si es el público objetivo que valore este producto o servicio es para ellos realmente importante esta gráfica lo entenderían correctamente como chat GPT está construido en términos generales nos va a dar una perspectiva general de alguna manera lo que piensa la masa en particular entonces si nosotros indicamos bien de alguna manera el recurso la orden va a poder generar cada una de estas reflexiones y es aquí donde un poco salimos de la caja para poder presentar diferentes acciones por ejemplo acá nosotros encontramos o específicamente haciendo una búsqueda rápida encontré este packaging no sé si ustedes todos han probado simplemente subir alguna algún diseño que ustedes han hecho y preguntarle a chat GPT que opina han hecho eso han probado hacer eso han sido autocríticos realmente no han probado todavía los invito a ser autocríticos también es muy cómodo decir este diseño me parece increíble y me gusta a mí y me parece espectacular como lo he diseñado pero la pregunta es ¿lo está entendiendo realmente la gente? y si chat GPT tiene una perspectiva genérica ¿qué está entendiendo por este diseño exactamente? entonces yo subí este diseño este empaque que lo vi por ahí en algún Pinterest y lo que le pregunté fue exactamente eso analiza como un experto de branding el diseño el siguiente empaque ¿qué transmite y para qué público va dirigido? sobre todo ahora yo le he dado esa indicación como un experto de branding ¿qué pasaría si le hacemos una indicación de analiza este empaque desde la perspectiva de una persona que consume cada uno de estos productos o que compra cada uno de estos productos? Antonio menciona ¿se puede analizar imágenes con chat GPT con GPT gratuito hasta donde tengo entendido creo que no pero también la invitación está a hacer este tipo de inversiones el costo creo que es de 20 dólares mensuales no sé si tiene un plan anual pero yo creo que es una gran herramienta para poder generar todas estas soluciones o tener diversas perspectivas en cada uno de estos puntos porque no es que esos 20 dólares vas a usar solamente un día vas a poder usar en cualquier escenario en cualquier requerimiento entre que mencionar parece cometidos mejor usar otra herramienta con ahí con análisis de mapas térmicos sobre todo si queremos hacer un análisis tipo neuromarketing con eye tracking exactamente cada una de las inteligentes artificiales que va a ir saliendo obviamente o que van bueno que existen que van a ir saliendo podemos usarla de esta manera el enfoque aquí es pensar que otras cosas podemos como podemos usar la inteligencia artificial para tener una perspectiva más amplia y poder tener sobre todo esta validación o poder tener de alguna manera este sustento de poder decir ok de alguna manera todo lo que he diseñado se está entendiendo de la manera correcta a veces podemos ser muy creativos y todo bajo nuestro propio sesgo pero no lo estamos planteando desde un sesgo mucho más popular desde diferentes perspectivas hay diseños que son muy innovadores y muy creativos pero también esos mismos diseños a veces nadie los entiende y aquí lo que está haciendo la herramienta es poder darnos una perspectiva adicional que la tomemos o no ya es un tema netamente nuestro pero aquí la invitación está en poder usar la herramienta para poder tener diferentes perspectivas sobre todo en cada uno de estos puntos por eso les mencionaba cuántos de ustedes han subido sus diseños y poder implementar cada una de estas autocríticas o analizar cómo está diseñando cómo está planteando cada uno de esos elementos José mencionó se puede utilizar Copilot de Bing que cuenta con ChatGPT también exactamente entonces con todas estas líneas con toda esta información y con toda esta indicación aquí ChatGPT te marca un poco sus propias conclusiones como digo la herramienta es una herramienta nosotros tenemos que ir revisando detallando puliendo y ver si realmente está en sintonía con lo que hacemos ahí veo que alguien tachó también ahí podemos ver el nombre del producto y la tipografía el color y la materia de empaque imágenes de los perros por ejemplo la ventana transparente ahí menciona que esto puede ser un punto de venta importante para los consumidores que desean verificar visualmente lo que compran entonces vemos que como digo lo importante aquí es tener diferentes perspectivas nosotros estamos utilizando ChatGPT para poder tener una perspectiva distinta y no quedarnos solamente en el sesgo en lo que nosotros consideramos que va a poder ser validado y entendido por las personas porque hablamos de comunicación diseño y las diferentes ramas de branding pack diseño web y más es comunicación estamos tratando de brindar una información correcta de la manera más asimilable posible y con una experiencia de acceso rápido a todas las personas que entiendan en una de qué se trata esto que entiendan en una de qué se trata nuestro empaque que entiendan en una de cómo está construida nuestra identidad visual y cuáles son los mensajes que se quiere comunicar y lo que hacemos aquí al evaluarla es poder tener una perspectiva más amplia exactamente dicho esto y aquí son un poco sus conclusiones en resumen el diseño de paga comunica una imagen premium cuidadosamente curada que busca atraer a dueños de perros conscientes de la calidad y la salud de sus mascotas el uso de colores imágenes todo eso lo van a poder ver directamente menciona Galo si es precisa la información que te brinda no podemos confiar 100% es mi un segundo por favor que tengo el mouse aquí un momento y como tengo la ventana aquí media cortada no puedo leer todos los comentarios un segundo voy a poner esto por aquí y voy a leer nuevamente las preguntas si es precisa la info que te brinda nos podemos confiar 100% es mi consulta no no puedes confiarte 100% de la información otra vez esta es una herramienta no es un experto en sí no es un no es una persona que va a tener el instinto la experiencia el criterio lo que va a darte ChatGPT es una mirada general una perspectiva general de cómo se puede interpretar toda esta información todo obviamente tú con toda esta información vas validando si esto es relevante si no es relevante si lo está entendiendo de la manera correcta o no pero lo importante aquí tener diferentes miradas generales porque al final no es que tú vayas a diseñar algo y lo vaya a comprar una persona igual a ti lo va a comprar posiblemente varias personas lo cual hace una mirada más amplia lo que hacemos aquí al usar la herramienta como menciono es tener una perspectiva mucho más amplia de las soluciones que brindamos en el plano obviamente de la comunicación ¿se entiende eso? ¿se entendió mejor Galo? ¿sí? espero que todos estén aquí teniendo un una apertura de mente es increíble ¿no? pero lo importante como menciono es ojo esto aquí es un punto de partida pensemos en todas las demás cosas que podemos hacer ¿no? Miguel menciona te lo analiza tengo una ventana aquí un segundo Miguel menciona te lo analiza en positivo o también como crítica tú puedes darle una indicación Miguel de cómo gustarías que lo analizara y aquí mostramos esta imagen que tenemos en pantalla porque todas las investigaciones que hacemos van documentados ¿no? entonces si ustedes generan toda esta investigación y que se la muestran al cliente para presentar una propuesta de campaña una propuesta de diseño una propuesta de logo una propuesta de identidad visual todo ese análisis que ustedes han hecho al recopilar la información va a poder ser analizada por la inteligencia artificial el trabajo que hay que hacer ahí es hacer que esa información esté estructurada de la manera correcta para ser entendida de la manera correcta es ahí donde entra el abordaje ¿no? una vez tenemos este flujo este método vamos a poder replicar para todos los proyectos eso vamos a poder tener de alguna manera una matriz donde completamos la información toda esa información hemos validado que se entiende correctamente por inteligencia artificial y vamos a poder pedirle que analice diferentes marcas diferentes proyectos diferentes diseños diferentes requerimientos que se puedan ir abordando entonces eso con esa línea ¿qué les parece hasta ahora esto que hemos estado viendo? ahí los leo en el chat también sobre todo también se pueden hacer por eso digo eso es una apertura de mente a que ustedes puedan ir generando mayores reflexiones y poder ir implementándolo en diferentes terrenos es más estábamos probando hace un mes poder darle indicaciones más específicas por ejemplo ¿no? poner diferentes diseños y simplemente que chat GPT responda así y no no hacer un detalle como lo hemos visto sino hacerle preguntas específicas ¿este diseño expresa es entendido correctamente? si no este diseño se proyecta como una marca profesional si o no entonces lo único que va a tener que hacer la inteligencia artificial es darte respuesta de si no si o no pero va de alguna manera con una indicación clara va a poder generarte diferentes soluciones ¿no? Joel menciona si me acaba de desaparecer o lo usaba para crear planes de contenido Gabriel menciona acabo de probar en bar de google permite subir imágenes analiza la imagen y texto e inclusive te ofrece recomendaciones para diseño si sabemos una herramienta podemos generar como una buena dupla interesante perspectiva exactamente ahora con los GPTs con la nueva implementación ustedes pueden crear su propio GPT para que analice información o diseños ¿no? si están creando un logo por ejemplo ya ese este asistente va a quedar configurado con lo que ustedes necesitan entonces ya van a poder tener una perspectiva más amplia lo que nosotros hacemos dentro del estudio es analizarlo sobre todo de tres perspectivas importantes ¿no? más allá desde la mirada de diseño es analizarlo desde el plano de ventas ¿no? este diseño puede vender o no que es sobre todo importante dos también desde la perspectiva del público objetivo ¿no? en función a lo que más valora el público objetivo de este proyecto obviamente se desespecifica analiza este diseño ¿qué te parece este diseño? ¿no? ¿qué mejorarías de este diseño en función a lo que más valora este público objetivo? entonces a partir de ello vamos a tener diferentes perspectivas diferentes miradas diferentes recomendaciones que podemos ir implementando si queremos o no para poder mejorar la calidad de nuestro diseño en sí yo imagino que a todos les ha pasado que han presentado un diseño y el cliente es como no sé no me convence del todo ¿por qué? porque él tiene una propia mirada lo que vamos a hacer con la inteligencia artificial es poder tener una perspectiva todavía mucho más amplia ¿no? entonces emociona ello esto como punto uno análisis análisis de información que hemos visto podemos analizar imágenes nuestros propios diseños y poder tener diferentes perspectivas en cada uno de estos puntos los invito a probar este juego y se pongan ustedes mismos a jugar y a probar cada uno de estos mecanismos esto con la parte de análisis pasemos ahora al plano del diseño que seguramente ustedes también han creado diseños han creado copies y más pero sobre todo en el lado de diseño nosotros hemos ido haciendo pruebas imagino que todos ustedes también imagino que tienen este sentido de la curiosidad para ir probando cosas y lo que nosotros hicimos fue subir estos logos o estos íconos como referencia ojo porque si nosotros le decimos a la inteligencia artificial crea un logo te va a crear un logo genérico de cualquier cosa nosotros hicimos la prueba de subirle primero un contexto este es el contexto estos son los logos como base guíate en el estilo en la forma en lo geométrico en lo minimalista que está desarrollado esto para desarrollar propuestas entonces lo que tuvimos fue esto como digo chat GPT la herramienta que se usa aquí no es exactamente perfecta pero lo que hace y pueden ver aquí la indicación que se envió bajo el mismo estilo crea nueve íconos que presenten velocidad fuerza conexión de forma abstracta ordenados en una cuadrícula de 3x3 usa la link que es la herramienta de chat de OpenID entonces creo esto más allá de que esto pueda funcionar o no como logos lo que nos está dando son insumos de cómo se puede interpretar la velocidad la fuerza y la conexión en gráfica y esto nos sirve como herramienta para poder nosotros generar inspiración y poder construir algo mucho más sólido sumado a ello lo que hicimos fue moldear todavía un poco más la indicación y decirle simplifica los detalles a un 50% y que solo sea a blanco y negro y aquí vemos cómo se simplificó cada uno de estos mecanismos cada una de estas acciones y aquí vemos cómo a través de porcentajes pueden darle ustedes la indicación en porcentajes a la inteligencia artificial para que pueda hacer uso de estos o pueda generarnos una solución todavía mucho más acorde quizás a lo que necesitemos entonces aquí vemos cómo podemos ir explorando diferentes formas de cómo se interpreta cierto atributo cierto mensaje que nosotros queremos comunicar para que la herramienta misma pueda darte esa solución pero como digo necesitamos darle un contexto el contexto que nosotros enviamos fue esta imagen bajo este estilo crear todo lo demás entonces vamos obteniendo esto y en función a esto le dijimos ahora simplificado un 20% más y que ahora represente un nido de dos aves cuidando un nido cuidando el nido y aquí vemos toda esta aplicación yo estoy seguro de que posiblemente ustedes van a considerar de que esto pueden ser logos y si pueden ser logos todos estos funcionan quizás como logos ojo como logos crear una identidad de marca mucho más potente donde generemos una coherencia requiere obviamente una perspectiva más amplia pero esto nos ayuda bastante nos ayuda bastante a tener diferentes ejemplos bocetos de cómo podría ser una composición si es que queremos representar cada uno de estos puntos ¿qué les parece a ustedes? me gustaría saber qué piensan de todo eso los leo mientras tomo un poco de agua que se me seca la garganta ¿qué piensan ustedes de todo esto? ¿cómo más lo aplicarían sobre todo? claro que ustedes han visto esto y es como ya tengo resuelto todos los logos que pongo a hacer y ustedes pueden ir moldeando toda esta información porque sumado a ello sumado a la imagen que estamos viendo en pantalla podemos tener lo siguiente que sea un 80% más geométrico y podemos tener diferentes propuestas en relación a lo que tenemos ¿con inspiración estaría bien? sí todo eso sirve como inspiración ojo porque al final necesitamos construirlo de la manera adecuada armarlo ver quizás colores pero todo eso ya es un trabajo que podemos ir puliendo la calidad y ya no tenemos que estar pensando ok ¿cómo más puedo resolver este boceto? exactamente esto solamente sirve como punto de partida esto no te está dando la solución porque al final la solución requiere de diferentes insumos colores tipografía y más pero aquí tenemos un gran abordaje a nivel de bocetos Antonio menciona un segundo bueno Daniela menciona cada uno podría a modo director de arte ir definiendo y escuchando Antonio ya había probado de manera básica los resultados que no me convencieron pero no había visto un panorama más amplio que ese detalle Rodro creo que se puede utilizar como inspiración y no cerrarse una sola idea Berenice menciona conviene más dar los requerimientos en inglés o sientes que el chat GPT te puede dar soluciones de la misma calidad en español nosotros lo hemos usado en los dos idiomas yo en lo particular considero que el español o castellano tiene más palabras puedes decir muchas cosas con más palabras el inglés es mucho más simple por lo que considero desde una una experiencia o no sé sin entender tanto quizás el chat GPT por lo menos en español nos ha funcionado bastante bien podemos ser más específicos quizás con el inglés podemos darle requerimientos en inglés puede ser cualquiera de los dos los invito a probarlo en ambas en ambas direcciones pero igual por lo menos lo importante es que el chat GPT no se entienda en español también ahora también depende de cómo hablemos nuestro español porque quizás no lo estamos hablando de la manera adecuada y a veces chat GPT pues termina de generar conflictos entre ella misma la idea se puede utilizar más para sacar insumos para luego utilizar y editar exactamente el punto de partida pero eso es chat GPT exactamente todo esto que estamos viendo son todas las ventajas que nos da el chat GPT obviamente de pago que cuesta creo que 20 dólares mensuales no estoy seguro de esa información pero es la última data que tengo el archivo te lo entrega como imagen o vector no obviamente todo eso son imágenes por eso digo que todo eso son bocetos no te lo entrega como vector pero si lo quieres vectorizar puedes abrir Illustrator y creo que hay una herramienta que te permite vectorizarlo de una manera rápida puedes subir una imagen y te lo puedes vectorizar que eso ya viene integrado y hemos creado diferentes cosas como esto que ven en pantalla teniendo diferentes requerimientos y ordenándole a la inteligencia artificial como queremos la solución o queremos no sé pues algo mucho más abstracto y que sintetice a nivel de diseño cómo se podría comunicar eso aquí le dijimos que sintetizar un poco el tema de la inteligencia artificial y el branding y cree elementos simbólicos a partir de ello y ha creado todo esto que me parecen como exploración sumamente interesantes porque otra vez ya no perdemos tiempo en ok exploración 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 sino que vemos todo un panorama de opciones y al final de ello lo que podemos hacer es elegir lo mejor de cada uno de ellos y componerlo y aterrizarlo en algo mejor ¿no? por eso les decía las preguntas ¿qué piensan? ¿qué piensan con todo esto? ¿qué piensan con todos estos logos que le podemos dar como base como contexto decirles básate este logo de estos de estas propuestas o este estilo para poder crear algo mucho más interesante ¿no? entonces dentro de esto decíamos ¿qué pasa si le mostramos a los si le doy insumos mucho más específicos estos son los logos de South Glass icono dentro del diseño de Paul Rand también ¿no? de Lance de Lance también entonces son logos de ellos que han creado dentro del contexto del que son como íconos de alguna manera del diseño por todos los diseños que han hecho o Máximo Viñeli y sus propuestas de logo entonces nosotros lo que hicimos fue decirle basándote en estos logos crean nuevas opciones de cuadrícula crean nuevas opciones para una marca de transportes que envía productos al espacio ¿no? ¿qué creen que pasó? esa puede ser una variable ¿no? darle insumos de estos el estilo de un diseñador famoso basándote en ese estilo creable bueno lo que pasó fue esto ¿no? que nos creó esta este resultado ¿no? ¿por qué? porque otra vez ¿no? la inteligencia artificial va a poder darte soluciones genéricas pero necesita una mirada humana necesita un afinamiento humano para poder crear cosas maravillosas o grandiosas no nos va a quitar realmente trabajo por eso digo que esto al final sirve como inspiración no va a poder si tú estás pensando que te va a crear el logo súper minimalista y súper auténtico y todo lo demás eso no lo vas a poder lograr con eso eso es meramente una habilidad humana pero lo que sí vas a poder hacer es reducir todo ese proceso para poder llegar a la solución algo que te tomaba dos semanas quizás en bocetear en pensar ideas y todo todas esas ideas se las vas a poder todos estos bocetos los vas a poder hacer ChargPT y tú vas a poder crear o consolidar o tomar lo que más te sirva de todas esas opciones y poder construir de manera mucho más eficiente la solución que ya requieres André menciona ayudaría mucho en crear tipografías cuando a veces se debe simplificar alguna acción o contexto imagino que esto progresivamente se pierda pero lo que quiero llegar con esto es que la inteligencia artificial no va a eliminar a los creativos no va a pasar eso si ustedes están pensando con todo esto que les estoy mostrando que no ya nadie va a poder la inteligencia artificial ahora crea logos ya no me necesitan a mí como diseñador no el trabajo para poder de alguna manera definir y concretar de que esa es la mejor solución para el cliente que es una mirada humana no es una habilidad netamente humana y que es un requerimiento humano para poder consolidar mejor la propuesta además de ello porque un logo como todos sabemos no está o sea un logo no define una identidad visual la identidad visual está compuesta por diferentes elementos logo color tipografía estilo fotográfico estilo ilustración retículas estilo iconográfico recursos gráficos adicionales la arquitectura de marca como se dan cuenta lo que hemos visto es solamente un pequeño espacio dentro de todo lo que involucra realmente crear una identidad de marca en sí todos estos puntos que he mencionado hemos visto un logo sí podemos hacer el mismo ejercicio con los colores expresa a nivel cromático cómo podría ser una marca de transportes y la inteligencia artificial te va a botar o va a generar resultados genéricos pero tú puedes ir moldeando cada una de esas soluciones entonces por un lado vamos generando diferentes exploraciones porque al final lo que necesitamos nosotros como resultado es estructurar todo ponerle calidad armarlo definirlo moldearlo con todas estas opciones que nos puede dar la inteligencia artificial pero el trabajo es ese consolidar una identidad de marca nos da es solamente una requiere una habilidad humana necesitamos tener pero obviamente todo este proceso lo vamos a simplificar gracias a la inteligencia artificial Constanza menciona la verdad más que nada facilita y simplifica la creación a ver disculpen la creación brindan una expectativa diferente a las ideas que tenemos me parece que te da opciones que amplíen tu campo de visión te da un punto de vista adicional ayudan al proceso no hay que tenerle miedo sino poco a poco explorar todo lo que nos ofrece para comprender cuál es su alcance y hasta dónde nos puede ayudar en nuestra labor exactamente todo esto sirve como inspiración pero como digo todo esto al final necesitamos tener y consolidarlo desde una mirada profesional podemos ser mejores profesionales duplicar nuestra eficiencia con la herramienta usándolo como digo de la manera adecuada posiblemente todos hasta el momento lo usaban para calar para copiar para copiar algunos textos para crear algunas cosas pero ahora la invitación con esta más fácil es ver todas las posibilidades que se pueden hacer con esta herramienta al final es nuestra aliada en sí porque como decía crear una identidad visual de marca requiere de diferentes elementos y que todos estos elementos conversen entre sí eso es un poco toda la identidad que tiene brain inteligente que se consolida de esa manera para poder aprender a hacer esto necesitamos una mirada más específica más profesional una experiencia dentro del campo que si gustan también está presente dentro de nuestro curso de identidad visual que brindamos en brain inteligente porque al final necesitamos cerrar toda esta información como digo podemos explorar los logos podemos generar diferentes bocetos pruebas y más pero para crear toda una identidad necesitamos sentarnos pensar componer ¿no? y evaluar cómo todo va a funcionar en conjunto es ahí donde está la mirada del profesional ¿no? Constanza menciona siento que el nivel de uso que le daba a CharGPT no es nada comparado con lo que he visto hasta ahora gracias por compartir este conocimiento muchas gracias también a ustedes por estar aquí ¿no? Miguel menciona debemos tomarlo con pinzas estos resultados ya que como nosotros también hay otras personas que pueden conseguir el mismo resultado pero como inspiración está perfecto exactamente obviamente no esto no reemplaza al profesional esto es netamente inspiración y por eso decía el cliente ya no nos necesita ¿qué piensan ustedes? ¿el cliente no necesita sí o no? obviamente que sí nos necesita ¿no? la línea de acción o el flujo que tiene el cliente si un cliente quiere usar la inteligencia artificial para crear un diseño lo va a usar lo va a poder usar obviamente lo va a poder usar está a su alcance de la mano cualquier cliente puede entrar a ChatGPT y usar y decirle creame un logo como tal va a poder crear infinidad de opciones obviamente por el ChatGPT o diferentes herramientas de diseño de inteligencia artificial aplicadas al diseño lo va a poder crear sin embargo no va a tener el conocimiento ni la experiencia para poder saber y decidir si la opción que está tomando es la correcta o no eso no lo va a poder hacer va a poder crear un logo que a él le guste sí pero la perspectiva profesional de saber si eso funciona o no no lo va a poder tener y ahí marcamos una gran diferencia entonces si tenían miedo con esos mensajes el ChatGPT va a reemplazar el diseñador y todo va a reemplazar el trabajo primario que se hacía quieres un logo que te guste toma el logo que te gusta quieres un logo que funcione necesitas un profesional necesitas colores un diseño que funcione necesitas la mirada de un humano porque si lo haces en función a tu propia mirada como cliente porque es un sesgo también el cliente puede decir a mi logo ponle un tractor ponle un hombrecito un hombrecito un casco y todo eso quiero que esté en mi logo ok pero si no se entiende nada es solamente el cliente lo está pidiendo desde su propio sesgo desde su propia perspectiva y nosotros como diseñadores también tenemos nuestro propio sesgo pero lo importante aquí como mencionaba hace un momento la parte de análisis es poder entender que podemos usar la herramienta para poder tener diferentes perspectivas suban su logo suban su logo al ChatGPT que lo analice como un experto de no sé qué cosa ¿se entiende el logo que acabo de hacer? ¿qué es lo que más resalta de esta propuesta de lo que estoy haciendo? porque como digo ChatGPT te da una mirada general una mirada genérica usemos esta mirada a favor de construir una mejor comunicación en las propuestas de diseño que nosotros abordemos obviamente necesitamos al profesional si cliente contrata un profesional antes salvo que tomaba un mes dos semanas en desarrollo el profesional utilizando correctamente a la inteligencia artificial como aliado hemos visto todo lo que hemos podido hacer vamos a poder tener diferentes opciones al igual que lo que puede tener el cliente pero nosotros bajo nuestro profesionalismo nuestro criterio nuestra mirada nuestra experiencia vamos a poder construir un mejor resultado para ellos definiendo de una manera mucho más ágil cada uno de estos puntos más eficiente más opciones y una mirada más integral como resultado eso sobre todo lo más importante cuando eso les hacía la pregunta el cliente viene y les dice ¿puedo hacer un logo con inteligencia artificial? ¿no? sí puedes hacer un logo con inteligencia artificial todos pueden hacer un logo con inteligencia artificial ¿no? ¿pueden hacer un logo que funcione con inteligencia artificial? no, no puedes hacer un logo que funcione con inteligencia artificial, porque necesitas una mirada humana Erika menciona, pero como cliente usando la IA puedo ver que lo que voy a requerir se entendería pero como cliente usando la inteligencia de IA puedo ver puedo ver que imagino que es lo que voy a requerir que es lo que voy a requerir se entendería no tengo miedo de entender Erika lo que mencionas quizás es que soy un poquito desconcentrado en este momento con eso menciona Laura entonces ahora más que nunca tenemos que saber argumentar nuestras propuestas, exactamente lo que hace la inteligencia artificial es acelerar y hacernos mejores profesionales y ampliar y tener de alguna manera todos estos puntos cubiertos hay una frase que ha calado mucho en mí que siempre la tengo presente que es al que más tiene, más se le exige nosotros en este momento en estos tiempos tenemos esta herramienta no podemos seguir desarrollando propuestas como antes esto marca un punto de quiebre es ahora o nunca poder actualizarnos poder dar este paso y poder usarlo en pro de mejorar la calidad de nuestros resultados y nuestros proyectos también el cliente pregunta ¿puedo crear una identidad de marca? obviamente no puedes crear una identidad de marca porque requiere de diferentes elementos que se pueden construir por separado pero necesitamos una mirada humana para construirlo todo en conjunto la guía nos va a dar como mencionaba soluciones genéricas porque responde un poco a la mirada de las masas pero esa mirada de las masas responde también a cómo nos puede ayudar a nosotros en cada uno de estos puntos y como mencionaba la inteligencia artificial no puede innovar y ser creativa no puedes decirle creamos una campaña creativa para esto para unos juegos para niños no va a poder hacerlo va a poder darte creaciones creativas en función a lo que él considera dentro de este plano general lo que funciona en promedio hecho como base ¿por qué? porque ser creativo es una habilidad humana la inteligencia artificial no es humana va a poder ayudarte a hacer todo lo que hemos visto simplificar procesos analizar desde diferentes perspectivas plantear diferentes bocetos propuestas de diseño pero al final necesitamos a un profesional a un humano que esté dirigiendo bien cada de nuestros puntos ¿por qué? porque necesitamos emociones necesitamos intuición necesitamos criterio necesitamos experiencia todo eso nos hace humanos y con todos estos puntos que mencionaba generamos una solución acorde pero vamos a mejorar la calidad de nuestros entregables teniendo diferentes perspectivas y siendo más eficientes mencionar más de cliente solo podría crear un logo funcional si tiene el conocimiento para hacer el prompt con todas las indicaciones necesarias posiblemente pero todos sabemos que un logo sin un contexto no funciona un logo solo como elemento no es suficiente para crear una marca un logo es un elemento que forma parte de un sistema de identidad visual el cliente va a poder construir amaneciéndose quizás el logo perfecto que él quería ok pero es el logo de qué va a estar acompañado de qué tipografía va a ser acompañada cómo va a ser la diagramación la alineación y todo exactamente por eso digo que nos va a ser mejores profesionales esta herramienta también porque estamos viendo elementos por separado perfecto entonces esto con la fase de creación se nos ha ido un poco la hora pero vamos a entrar a la parte de gestión y aquí es lo que mencionaba Dan menciona tengo clientes que han preferido usar la guía para hacer sus logos porque les parecía muy cara mi cotización y está bien Dan hay clientes que van a requerir eso porque es lo que ellos consideran que necesitan pero eventualmente cuando un negocio va creciendo una empresa va creciendo se va dando cuenta de la importancia de la comunicación también es importante y recalcar que quizás tu servicio no está quedando claro cuál es el valor por eso es que al cliente le parece caro si solamente nos acercamos al cliente diciéndole yo te hago el logo y te hago variables del logo y sus colores cuál es el valor en ese servicio si también lo puede hacer una inteligencia artificial el valor de una propuesta específicamente de un logo está en de que entiendes el territorio entiendes a su competencia entiendes el contexto entiendes qué es lo que debe comunicar el negocio para desarrollar la propuesta ahí es el valor de nuestro servicio no en sólo la entrega del proyecto del logo en sí ¿se entiende? espero que quede claro también ¿se entendió eso Dan? pero ha sido bastante claro también ¿qué les pareció esto que menciono? Ernesto menciona ¿se cliente sabe que ahora usaremos esta herramienta podría decir que cobremos menos ya que tenemos ayuda y sería más fácil cómo manejarlo? no en realidad no cada uno pone los precios que cada uno considera el cliente puede decir muchas cosas y si dentro de sus costos no está dentro de su presupuesto no está tu propuesta sale un poco de lo que tenía pensado pues va a tener diferentes opciones siempre va a haber alguien que va a cobrar más barato y siempre va a haber alguien que va a cobrar más caro ya es temas netamente de clientes pero no nos centremos en algo que no podemos controlar que es la decisión del cliente centrémonos nosotros en lo que podemos controlar ¿qué es lo que podemos controlar? el valor de nuestro servicio el valor de nuestra propuesta el valor de nuestro trabajo ¿cómo hacemos nosotros que nuestro trabajo tenga realmente un valor? este punto de quiebre esta pregunta también nace junto con la inteligencia artificial si una inteligencia artificial puede crear un logo ¿dónde está el trabajo de los diseñadores? en hacer que el logo realmente funcione tu promesa tu valor agregado es ese exactamente bueno ahí estoy leyendo los chats también perfecto y en el lado de gestión para salir un poco de la caja ese es un prompt que nosotros hemos desarrollado para poder desarrollar para poder crear publicaciones aquí pueden ver cómo todo está desglosado especificado todo está a detalle para poder generar de alguna manera ejemplos de comunicación esto no no se lanza esto simplemente para definir cómo se puede consolidar mejor una un plano comunicativo o estrategias de gestión a nivel de contenido para una marca pero más allá de lo que quiero que vean aquí es más allá de la indicación es todo el contexto que acompaña a esta marca ¿no? crea cinco publicaciones con el que el contenido sea de este carácter que aborde estos temas como el siguiente ejemplo que contenga ese detalle bajo el contexto de marca siguiente nombre de la marca servicio principal eslogan de marca tono de comunicación tono de marca sustento de marca objetivo de posicionamiento y proyección de marca ¿ven que estamos siendo más específicos? mientras más específicos seamos y mejor la información se la brindemos a la inteligencia artificial va a poder crearte soluciones a medida soluciones específicas al requerimiento que necesitas como digo esto es simplemente un ejercicio para ver para crear contenido pero obviamente es contenido genérico ¿no? obviamente necesitamos una mirada un experto en este rubro para aplicarlo de la manera correcta en sí pero se puede tomar hay mucho contenido que se puede usar a partir de ahí pero sobre todo lo importante aquí es respetar el tono de comunicación de la marca cuál es el valor principal que se quiere comunicar de esa marca etcétera 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 y ustedes tienen esa información y pueden pulirla pueden definir mejor cómo va a ser la ruta comunicativa de esta marca en sí pero como digo necesitamos ser específicos en el requerimiento necesitamos definir ok quieres crear publicaciones para esta marca perfecto puedes crearlas pero dale indicación correcta porque si tú le dices simplemente a la inteligencia artificial créame cinco publicaciones educativas para una marca para una empresa que brinda servicios no sé de cambio de divisas va a venir otra persona va a pedir el mismo requerimiento porque es sumamente genérico y los dos van a tener el mismo resultado pero si en cambio le das una especificación a medida de qué es lo que y el contexto correspondiente va a poder brindarte soluciones mucho más interesantes como propuesta también dentro del curso de branding nosotros desarrollamos toda esta documentación que se presenta obviamente en una en un PPT pero toda esta información se la podemos brindar a la inteligencia artificial para poder generar de alguna manera propuestas este es el concepto de la marca estos son los atributos que debe expresar este es el tono de comunicación este es el posicionamiento ideal que debe tener bajo toda esta bajo toda esta base construye lo siguiente por eso digo el trabajo va a poder ser el trabajo repetitivo manual va a poder simplificarse pero nuestro trabajo está en moldear correctamente la indicación para poder generar resultados coherentes a partir de ahí todo esto igual lo enseñamos en el curso de branding un saludo a todos los los alumnos que han estado dentro del curso de branding que están por ahí también están ahí un poco tímidos algunos comentando otros no un gran abrazo desde aquí pero todo lo que han desarrollado en su proyecto si se acuerdan van a poder subir toda esa información y decirle al chat GPT con toda esa información de lo que trata mi marca créame contenidos o créame no sé pues historias o créame una campaña como digo van a ser campañas genéricas en función del conocimiento que tiene el chat GPT no van a ser creativas ni innovadoras pero van a ser acordes a lo que se necesita acordes a lo que se requiere en ese momento saludos a todos los que están por ahí todos ahí perfecto entonces ahora imagínense si podemos darle toda esa indicación imagínense si le subimos un manual de marca ¿no? o más allá un manual de marca las bases de una marca en sí ¿no? el concepto de marca el suatributo la promesa la filosofía el manifiesto etcétera 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 mientras más información y más contexto podamos darle recordemos que ahora en la última actualización de la inteligencia artificial del chat GPT puede tiene la capacidad para entender 300 páginas ¿no? esto no es nada lo que estamos viendo en pantalla es un manual de marca con información que no completan obviamente las 300 páginas pero con esta base bien estructurada vamos a poder consolidar mejor a la marca también y todo eso también lo enseñamos en el curso de manual de marca cómo estructurar y definir y consolidar mejor la comunicación de una marca no solamente en planos gráficos sino también a niveles conceptuales y también a niveles comunicativos pero más allá de eso es por eso que les mencionaba y esto netamente hace la invitación a todos ustedes a pensar qué otras cosas más podemos hacer con la inteligencia artificial ¿no? necesitamos darle indicaciones claras y bien construidas porque si no si le damos algo genérico nos va a a a a tirar de alguna manera respuestas genéricas pero es aquí donde hacemos esta invitación eso es lo que hemos pensado nosotros y lo estamos aplicando de esta manera pero ustedes qué otras cosas más se les ocurre que podamos usar con esto por ejemplo si van a desarrollar una marca con una con un concepto para para que el cliente pueda entender mejor este concepto es mejor darle darles ejemplos ¿no? publicaciones historias de redes sociales cómo podría ser una campaña pues son al final ejemplos genéricos pero que están en línea con la propuesta inicial y el ADN de la marca en sí como digo ¿no? todo esto en pro de tener o sea necesitamos ser mucho más específicos a la hora de generar una indicación no debemos ser genéricos mientras más específicos seamos mejor respuestas y mejores resultados vamos a tener no solamente en el análisis no solamente en la comunicación sino también en el diseño es un poco lo que veíamos ¿no? como hemos ido simplificando aumentando el porcentaje para que sea más geométrico menos geométrico más humano etcétera etcétera yo al mencionar brindarle el concepto de marca y decirle que realiza movimientos movimientos gráficos también es más lo que justo estaba pensando en la mañana mientras afinaba un poco la presentación es ahora con los GPT ustedes pueden crear un GPT que ayuda al cliente y a su marca ¿no? que el GPT sea el tono de comunicación y que revise si está en sintonía con lo que la marca es realmente entonces ese GPT le va a servir al cliente y a todo ese equipo para saber si está yendo en línea con lo que es en esencia la marca ¿no? ¿se entiende eso? espero que sí pero todas esas cosas se pueden ir haciendo toma tiempo sí pero una vez encontrada la fórmula porque todas son fórmulas vamos a poder hacernos trabajo de una manera mucho más escalable más eficientes y con mayor calidad porque ya el tiempo invertido va a ser más en calidad ya no en ok vectorizar limpiar alguna foto o buscar la información o analizarla podemos analizarlo obviamente pero el análisis rápido y filtro le va a poder hacer una inteligencia artificial con las indicaciones correctas ¿no? Berinis menciona como ser asesor personalizado y tener distintos GPTs que sean asesores con cada cliente exactamente se puede crear eso ¿no? ser más específico con la inteligencia artificial es alcanzar el éxito con la inteligencia artificial todo esto que les he mostrado son como 30 páginas de prueba y error ¿no? que como les decía todo esto es ir probando cosas ir formulando afinando y definiendo todo esto que les he mostrado hasta ahora que puede parecer bastante interesante sigue siendo igual un punto de partida porque cada uno en función a lo que necesita y requiere en el momento en el que se encuentra en este momento en su línea profesional va a poder usarlo y poder acelerar su crecimiento profesional también ¿no? como digo para mí lo más importante es poder tener diferentes perspectivas que para nuestro trabajo que es creación de marcas renovación etcétera todo lo que involucra branding y la comunicación de las marcas es sumamente importante y a nivel de diseño también poder tener estas perspectivas que es ¿qué estás entendiendo a partir de este logo? ¿qué es lo primero que estás viendo? eso nos garantiza por lo menos el análisis es que vamos a tener una mirada general genérica pero es una mirada genérica que puede estar acorde a lo que el promedio de las personas van a poder entender de nuestra propuesta lo cual marca un antes y un después en cada uno de estos puntos y todo esto involucra varias pruebas son páginas de prueba y error para mejorar las indicaciones cada uno de ustedes imagino y espero que tenga también su documento donde esté apuntando sus propios códigos más adelante lo van viendo pero es importante apuntar las indicaciones que funcionan para poder hacer la implementación correcta como les digo nosotros tenemos esto este documento y damos indicaciones simplemente cambiando en función al proyecto incorporamos en todo lo que es verde y amarillo cambiamos la información por cada por cada proyecto por cada perfil de proyecto y vamos a tener diferentes soluciones entonces a partir de ello ya para ir terminando también sé que esto ha sido una apertura a ver todo lo que se puede hacer con inteligencia artificial obviamente se requiere de más tiempo para poder entrar a cada una de esas profundidades y entender mucho más a fondo cómo generar cada una de esas soluciones a medida para entender sobre todo la inteligencia artificial es por eso que la finalidad también de esta masterclass más allá de mostrarles este comparativo y ver todas las oportunidades de acción que hacemos es sobre todo ir a un plan más avanzado la idea de esto es que generar reflexiones y a todos los que gusten participar lo estamos lanzando ahora el 5 de diciembre vamos a abrir el primer curso el primer grupo vamos a tener diferentes grupos de branding identidad visual manual de marca presupuestos que también posiblemente hay varios alumnos que han estado aquí también de portafolio también vamos a abrir el curso de inteligencia artificial aplicado a diseño y branding donde se va a aplicar solamente 4 sesiones 4 sesiones cortas de 2 horas cada una donde vamos a ver en la primera sesión fundamentos de inteligencia artificial para el branding y el diseño de marcas cómo aplicar la inteligencia artificial para el desarrollo e investigación de marcas investigación y desarrollo de estrategias con inteligencia artificial la sesión 3 exploraremos más el desarrollo visual y creativo con inteligencia artificial dándole obviamente las indicaciones correctas y la sesión 4 será una aplicación práctica de todo lo que hemos visto a lo largo de las sesiones todo esto en pro de mejorar nuestra habilidad y ser mejores profesionales en relación con la inteligencia artificial yo sé que esta masterclass les ha servido mucho a ustedes para tener una amplitud para tener una mirada fuera de la caja los que gusten potenciar mejor sus habilidades y hacer de alguna manera más rápido este acceso a todo este crecimiento los invito a formar parte de esta de su nuevo curso que se interesa solamente en 4 sesiones en diciembre 5, 7, 12 y 14 son las 4 sesiones que se brindarán ahora en Embra Inteligente y por estar aquí por formar parte de esta práctica todos los que se han inscrito a esta masterclass tienen un 50% de descuento ya simplemente por estar registrados en esta línea en este momento Jean-Pierre les estará haciendo perdón se les enviará un mail donde van a poder aplicar el cupón a cada uno de ustedes les va a llegar el cupón en este momento o en el lapso de un minuto donde van a poder tener un 50% de descuento en el curso en sí como digo solo a los participantes de esta masterclass a nadie más se les está brindando eso por eso tampoco ponemos el código aquí porque esto va a estar posiblemente subido en en YouTube también así que bueno revisen un poco sus correos ahora mismo y verifiquen su cupón para que puedan utilizarlo de la manera adecuada y aplicar este cupón de descuento ahí ya llegó ya me dijeron que ya llegó enviado todos todos ya tienen este su cupón este cupón solamente aplica para este curso en particular el de inteligencia artificial de todas maneras resaltar que solo por noviembre solo por noviembre el curso de branding e identidad visual están a un 50% de descuento así que aprovechen porque solamente está para noviembre esa esa aplicación ¿vale? qué bueno qué bueno que a todos les haya llegado el correo ahí revisan si no les ha llegado igual se pueden comunicar por nosotros con nosotros y pueden aplicar su cupón de manera correcta la reflexión para ir cerrando un poco y luego pasar a la parte de la sorpresa sin sorteo qué rápido mencionan todos el cupón lo pueden usar hasta un día antes de iniciar las clases obviamente de inteligencia artificial exactamente todos los cursos tienen certificados perfecto ya para ir cerrando porque esto debía tomar solamente 45 minutos máximo una hora nos hemos extendido ya una hora y media no quiero quitarles más tiempo tampoco ustedes somos necesarios para pensar en qué es lo que el usuario al final necesita y esa es nuestra parte importante como profesionales en todo este flujo de acción con inteligencia artificial nosotros somos necesarios para eso el cliente por sí solo va a poder crear sus soluciones sí pero solo un profesional va a poder decidir definir y discernir si esa solución es la mejor para el proyecto o para el requerimiento que necesita somos necesarios para entender el problema y convertirlo en una solución por eso aprovechemos y usemos la inteligencia artificial para mejorar nuestras habilidades nuestras capacidades y poder brindar una mejor experiencia y que nuestros servicios también tengan esa calidad poder ofrecerle poder dedicarle mejor dicho mayor tiempo a la calidad de nuestros servicios y entregarlos podemos duplicar nuestra efectividad usando la tecnología y esto como digo y como mencionaba al inicio ya no hay vuelta atrás ya esto ha sido un paso ya no hay vuelta atrás porque así funciona la tecnología la buena tecnología nos hace más simple la vida y también con el avance de la tecnología ya no hay vuelta atrás es ahora o nunca y eso que todavía se siguen haciendo se siguen haciendo muchas más actualizaciones con diferentes inteligencias artificiales así que es mejor que ahora mismo nos empapemos con toda esta información y poder mejorar también nuestros servicios Miguel menciona tú ayer ¿debo tener el chat GPT Premium para el curso? sí Miguel exactamente necesitamos tener el chat GPT para poder usar el curso yo la verdad sí recomiendo tenerlo o pueden usar cualquier otra alternativa creo que Bart también ofrece estas soluciones de manera gratuita creo que hay otra más podemos usarlas pero todo esto va a estar en función a las herramientas que nos brinda el chat GPT yo la verdad lo veo como una inversión porque no solamente vas a poder hacer o revisar cosas de diseño sino cosas de comunicación puedes usarlo para diferentes acciones también y eventualmente vamos a tener que emigrar a todo ello cómpralo por un mes si no te gusta obviamente después lo puedes lo puedes desuscribirte o simplemente cancelar el plan no hay problema con ello lo importante como digo es explorar todas las herramientas y todos los beneficios que podemos sacar de esta herramienta desde una mirada mucho más acorde en ese sentido así que bueno es un poco como digo ya no hay vuelta atrás y para cerrar bueno más allá del todo el gracias vamos a iniciar con el sorteo así que ¿cuál va a ser los premios? ¿cuáles van a ser los premios del sorteo? van a ser tres sorteos el primer sorteo no va a ganar un 50% sino un 65% de descuento el segundo sorteo va a ganar un 80% de descuento para el curso y el último sorteo va a ganar una inscripción gratis al curso ¿vale? así que vamos a hacerlo ahora mismo vamos a terminar esa grabación para que se suba al a la plataforma de YouTube muchas gracias a todos los que han estado ahí presentes y viéndonos también espero que ese contenido haya sido de sumamente bastante valor para ustedes y que puedan aplicarlo y les haya servido para ampliar un poco las perspectivas así que muchas gracias por estar aquí y acompañarnos ahora pasamos al sorteo a ver vamos a ver vamos a dejar de grabar vamos a dejar de un saludo un saludo